Bueno, señores, si han visto que no he subido muchos videos, estamos preparando algo. Miren, yo necesito hacer unas explicaciones porque los videos que vienen esta semana van a ser muy controversiales, van a destruir muchas cosas, vienen muy fuertes. Antes que todo esto, no merecen mis explicaciones aquellos los cuales son enemigos míos o los que no me apoyan realmente, solamente les gusta el chisme o la farándula, pero aquellos que creen en gobierno limpio, que nos aportan, que comparten nuestros contenidos, que están ahí, que están activos. Necesitamos su apoyo para ser un medio de esto. Churchill dice que uno nunca debe rendirse, decía, uno nunca debe rendirse ante el poder del enemigo, esto y aquello, pero a veces hay que tomar otras vías, porque en la vía que yo estaba, todos me ven muy, oh, un gran luchador, esto y aquello, pero porque yo tengo mucho más recursos que mucha gente, Dios me lo ha dado, me ha dado protección, me ha dado habilidades, me ha dado relaciones, me ha dado informaciones, yo tengo la red más grande en RD y todo eso me llevó a un punto donde ya el paso siguiente con la guerra era o una revolución, la gente no está en eso, la gente dice que sufre, pero le gusta seguir sufriendo, o yo tenía que volverme una especie ya de ejecutor, de cosas muy grandes, pero que iba a costar la vida a mucha gente y como dice el dicho, el que ejecuta a pocas personas es un asesino, a muchos es un conquistador, pero se necesita una estructura y lamentablemente yo no soy de ahí, yo creo en que los cambios vienen del pueblo, este trabajo no se le puede hacer completamente al pueblo aún, aún yo decidiéndome hacer cosas que jamás haría, que no soy de ahí y si las llego a hacer no es este el momento porque no me siento que debo hacerlo, muchos enemigos están ahí, podría destruirlos de todas las maneras posibles, sin embargo, acudo a las vías legales, hago mis procesos, pero no me convertiré en otro más un monstruo, tampoco he visto que merezca eso mi accionar, es decir, que yo deba llegar hasta ahí con todavía la flaca respuesta al pueblo, miren cómo están en necesidades, no luchan por sus derechos, todo lo que a ustedes les está pasando, todo se lo avisé, hace cuatro años, que si fulano se robó, que si la FP había problemas, que si estábamos endeudándonos con que se yo, que que se está, todo, todo, ustedes buscan años y años atrás de mis videos y están todas las respuestas, las circunstancias que ustedes tienen ahora y las que vienen, porque faltan, entonces yo estoy trabajando para un desarrollo económico, pero lo vamos a hacer con una gestión política, que la gente se una de verdad y vayamos haciendo un cambio, porque tampoco tengo yo por qué sacrificar tanto, podría hacer otras cosas que me producen, bajarle la intensidad, han visto menos videos, y entonces dedicarme a elaborar un medio de concientización que siempre le he pedido, pero necesito que suba el Patreon mucho más, necesitamos más de 500, 700 personas, o que se hagan unas donaciones fuertes en GoFundMe, para nosotros poder llevar esa evolución, para que llegue a más personas y hacer un cambio de conciencia, que cuando hay conciencia, menos violencia es necesaria. La historia nos ha demostrado que cuando ha habido esas grandes revoluciones, esas grandes luchas por la desinformación del pueblo y un grupo se arma, no nos vayamos lejos, vámonos desde cuando camaño, hay que armarse, y no estoy de acuerdo con muchas cosas de camaño tampoco, pero, y eso genera cambios en parte de la sociedad, y por eso las revoluciones a veces son plenas, a veces son parciales, a veces logran, a veces no logran tanto, nada es perfecto, lo importante es servir para el progreso de un país, para la mejoría de la calidad de vida de las personas, pero para esto es concientización que es lo que hemos hecho, lamentablemente en esta guerra tan poderosa, se me ha hecho enfrentarme y me han buscado enemigos, mis propios enemigos, a los cuales juzgo, los entiendo por ser enemigos y los cuales van a tomar su turno en un momento dado a través de los procedimientos judiciales que vendrán, pero independientemente de eso, yo no he personalizado, lo he personalizado por momentos, claro que sí, la ira abunda, pero realmente lo que necesitamos es salvar vidas, salvar a los dominicanos, que el miedo que haya sea y respetar nuestro futuro, el cambio, el progreso, la resolución de las necesidades, la mejoría de la calidad de vida, las oportunidades de negocio, que no estén entrampadas en un sistema político, hay que llegar a la política para desarticular esto y solo se puede con ambiciones de nación, no ambiciones económicas, pero todos pagamos facturas y tenemos que trabajar, especialmente porque la gente no está acostumbrada a dar en nuestros países. Fíjense, fíjense como Merkel dijo que los ricos latinoamericanos no están acostumbrados a pagar. Imagínense la clase pobre que está acostumbrada a que le den, porque le hicieron eso para desarrollar un sistema de control de voluntades de masa, para poder tener todos esos esclavos que tú ves cada vez que vas al supermercado, que vas al mall, que vas a donde quiera. La mayoría son esclavos de un sistema, de ese mismo sistema que si no te da prebenda, te da la vía para hacerlo. Lamentablemente, la política está pervertida y tendremos que entrar en un mundo pervertido, pero más pervertido sería tomar las manos y empezar a derramar sangre o hacer cosas peores como un grupo de personas sin ni siquiera un norte de la mayoría de las personas que eso se pueda sentar en el tiempo. Solo seríamos unos o unos locos o unos revolucionarios con mucha sangre que se puede evitar, que necesitaremos para trabajar y para levantar nuestro país. Vamos a trabajar por un mejor país. Esta es una semana muy fuerte. Mi trabajo, mi esfuerzo y mi sacrificio ha ayudado a que se levanten otros en la política, como lo son el PRM, porque he sido tan enconado con el PLD que los otros han tomado la brisa y ni siquiera de gratis quisieron ayuda, cercanía ni apoyo. Yo no estoy dolido como persona, porque como persona yo solamente tengo que sacar un folder, una fotocopia en un post y a mí me llama quien yo quiera que me llame. Pero ese no es el punto. Yo estoy dolido porque pensé en un momento dado que la esperanza para una nueva vía podría ser lo que está ofreciendo la oposición. Triste, 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 triste porque he corrido por mi vida y sigo corriendo y sigo caminando para luchar por mi país para que otras personas quieran hacerse con el turno rodeado de personas llenas de hambre y de avaricia, que lo que han nutrido es simple y llanamente de las oportunidades y sobre todo están siendo posiblemente elegibles por ser lo menos malo de la podredumbre, no algo bueno que represente un cambio. Esa es la verdadera naturaleza de la política dominicana en este momento, porque nosotros lo hemos permitido. Desentenderse de la política es ser gobernado por las peores personas. Nuestro movimiento se enfocará ya no tanto en los ataques directos y personales. Ahora sí bajaremos porque entendemos que la división democrática que venimos hablando desde hace un año, incluso cuando le dijimos sobre la división del PLD que nadie creyó que era posible y lo logramos regando la voz y dando conciencia. Es el momento hoy de dividir también el PRM para que pueda haber una segunda vuelta y las alianzas que se formen generen un estado semidemocrático que mejore las oportunidades de todos, dándonos a nosotros la oportunidad en un 24 de hacer propuestas ya firmes, positivas y con esperanza. Pero para esto tenemos que dividir más el poder, no cambiar de turno la misma mentalidad, la misma mentalidad que nos quiere volver consumistas de la miseria para nosotros no poder, no poder llegar al poder con propuestas frescas, buenas que puedan de verdad transformar nuestra sociedad para un futuro positivo, para un futuro bueno, para un futuro que we deserve, como dicen los gringos. Merecemos los dominicanos con un trabajo encomiable porque tenemos un país rico, precioso y de valores, porque hay mucha gente que tiene valores. Pero lo más grande que podemos dar de ejemplo es que lo más precioso del mundo es vencer el miedo con Cristo Jesús, porque vencer el miedo es uno de los logros más grandes que tiene el ser humano que le permite ser libre para lograr grandes cambios. Esta semana viene fuerte, así que cuento con su apoyo. Apóyanos en Patreon y GoFundMe, que lo que viene es un proyecto de verdad para que haya un futuro para todos los dominicanos, no para un grupo. No queremos gobernar ni siquiera solamente para el grupo de nosotros, aunque llegue gobierno limpio, ni aunque seamos serios, no somos los que merecemos todos. Es el pueblo, porque todos vivimos en comunidad y cuando vamos al súper, todos pagamos la misma factura. Y sobre todo, cada hermano de nosotros que sufre no es un partido, no es una familia, no es un grupo de amigos. Es que hay que tener humanidad, hay que tener humanidad para ver que todos somos hijos de Dios. Gobierno limpio.